Este 20 de diciembre la dictadura secuestró al obispo de la diócesis de Siuna, Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, y los seminaristas Eléster Saenz Centeno y Tony Palacios, quienes permanecen bajo desaparición forzada. Mora Ortega fue detenido un día después de declarar durante una homilía que la Conferencia Episcopal de Nicaragua está unida en oración por Monseñor Rolando Álvarez, reo de conciencia de la dictadura. La noche del 21 de diciembre, civiles armados y agentes policiales también secuestraron al vicario general de la diócesis de Matagalpa y párroco de la parroquia Santa María de Guadalupe en Matagalpa, Monseñor Óscar Escoto Salgado, quien fue liberado al mediodía del viernes 22 de diciembre. Monseñor Óscar Escoto, quien es además el director general del Colegio Diosesano San Luis Gonzaga, estuvo 15 días cautivo en 2022 con Monseñor Rolando Álvarez y otros sacerdotes y laicos en la residencia episcopal de Matagalpa. La escalada represiva en contra de religiosos sucede en un momento en el que la Iglesia Católica enfrenta una crisis financiera luego que la dictadura ordenó el congelamiento arbitrario de sus cuentas bancarias en mayo pasado por un caso de supuesto lavado de dinero. Las obras de caridad y proyectos de infraestructura de las parroquias están paralizados, mientras cientos de sacerdotes retirados quedaron sin ayuda. El gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos a otros cuatro funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los nuevos sancionados son la presidenta del Consejo Nacional de Universidades Ramona Rodríguez, la presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Maribel Duriez, el rector de la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo, Alejandro Yenet, y la jueza Gloria Saavedra, del juzgado décimo Tribunal Penal de Distrito de Managua. Con las nuevas sanciones, son 17 los funcionarios orteguistas incluidos en la lista Angel, a los que se le niega la entrada a Estados Unidos y no podrán obtener visados para viajar a ese país. Un avión de una aerolínea rumana que transportaba a 303 pasajeros de nacionalidad india y cuyo destino final era Nicaragua está inmovilizado desde el jueves 21 de diciembre en el aeropuerto París-Batri por sospechas de trata de personas, informó en la prensa local. La Fiscalía Francesa ha abierto una investigación por sospechas de que hay pasajeros susceptibles de ser víctimas de trata de seres humanos. Dos personas han sido puestas bajo custodia judicial por la relación con este caso. El aeropuerto está temporalmente cerrado y los 300 pasajeros han sido acogidos en el vestíbulo, donde se han instalado camas individuales. El 18 de diciembre, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el cierre de sus oficinas y el fin de su misión humanitaria en Nicaragua por pedido de las autoridades nicaragüenses, de acuerdo a un comunicado publicado por la organización en su sitio web. En marzo de 2022, la dictadura había ordenado la expulsión de Tomás, jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja y en mayo pasado canceló la personería jurídica de la organización y confiscó sus bienes, ahora administrados por el Ministerio de Salud, bajo la marca Cruz Blanca de Nicaragua. La Organización Humanitaria Internacional abrió su misión en Nicaragua en 2018 y un año después estableció una misión permanente en el país. En 2019, la Cruz Roja Internacional fue trascendental cuando el régimen orteguista liberó a más de 200 presos políticos a través de una cuestionable ley de amnistía. El nuevo presidente argentino Javier Milei no designará embajadores ante las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela, tal como anunció que haría cuando era candidato presidencial. Este hecho implica un gran giro en la política exterior argentina frente a los regímenes autoritarios de la región. La decisión fue conocida un día después que la canciller argentina Diana Mondino inició los trámites para el retorno de la delegación argentina en el Consejo de Derechos Humanos al grupo de países proponentes de resoluciones de condena a la política de derechos humanos en Nicaragua, luego de cuatro años de ausencia de ese ámbito durante la gestión de Alberto Fernández. Milei tampoco invitó a su investidura a los presidentes Ortega, Miguel Díaz Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Ebrahim Raisi de Irán, a quienes ha denunciado de ser gobernantes que violan sistemáticamente los derechos humanos en sus países. El ferry que conectaba a Costa Rica y El Salvador sin pasar por Honduras y Nicaragua cerró oficialmente sus operaciones en diciembre de 2023, luego de varios meses operando con lentitud debido al alto costo del servicio. Esta semana se supo que autoridades portuarias costarricenses, así como ejecutivos de una de las empresas que conformaron el consorcio que representa a la empresa en Costa Rica, confirmaron el cese de operaciones a medios de comunicación TICOS. La Cámara de Comercio de Costa Rica expresó su inquietud y preocupación por el cese del servicio del ferry entre ambos países, porque esperaban que esta modalidad mitigara cualquier eventualidad de alguna crisis a nivel centroamericano que impidiera una libre circulación de las mercancías en la región. El ferry zarpó por primera vez de El Salvador a Costa Rica. El pasado 11 de agosto.